Los panameños, juntan modos a sus cojas, y así de un galento. Más de tu miel, más de tu almohada, en cerca de su río, bailo, no se nace. Vaya por favor, báilate conmigo, estoy desesperado por bailar. Más de tu miel, más de tu almohada, en cerca de su río, baila, 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 baila. Más de tu miel, más de tu almohada, en cerca de su río, baila, 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 baila No se puede